Hola socios, ahora que mis ciudadanos han puesto carril bici puedo practicar uno de mis deportes favoritos, pedalear. Y la mejor forma de hacer bici es en familia. Ojo, pero hay que llevar siempre el casco y los utensilios para ir seguro, coderas y rodillera. Y mucho ojo con el mantenimiento de la bicicleta. Hay que revisarla y asegurarse de que está siempre como nueva. Si la hacemos así, un paseo en bici no solo será algo muy divertido, sino también muy sano. Porque la bici nos pone forma, ayuda a nuestro corazón, a nuestros músculos y es uno de los ejercicios más completos que hay. Y ahora os voy a dar un paseo con mi bici, que iba con mi familia y me llevan por lo menos 100 metros de ventaja. ¡Esperadme!